¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Aquí EMOP MX reportando. Sí, señores, seguimos experimentando con este de... Digamos que, no sé, alucinógenos, ¿no? Alucinantes. Y bueno, señores, vamos a ver qué nos trae por aquí. ¡Uy! Acabo de escuchar el jabalí, señores. O sea, cuando pisé el peyote este, escuché el jabalí. Vamos a ver si es cierto. Ok, ¿no? Y bueno, se escuchó el, no sé, el grito de un jabalí. Entonces, supongo que nos vamos a transformar en un jabalí. ¡Y ahí está, señores! Entonces, está comprobada la teoría. Según lo que escuchen, este, el sonido del animal es en lo que se van a convertir, señores. Entonces, aquí estamos, todos hechos de un puerco, señores. Está bien pinche loco esto. Esto es muy raro, gente. Bueno, ese día... Salta como si fuera, ¿qué, güey? ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, pumba! Échale. Jode la chinga. No más. Pero, ¡muevete, puerco! Es que sí es, o sea, no es un puerco. Es que sí es un jabalí bastante gordo. Pero, ¿por qué corre así tan raro? ¡Esta cabrón, ¿a dónde vas? ¿En serio crees que te vas a salvar? ¡Órale, cabrón! A ver. El pez que luego, luego viene la policía. Oye, tenemos un... Un jabalí salvaje, como Yumanji. ¡A ver, no, 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 no! ¡Órale! ¡Ay, cabrón! ¡Oh, oh, 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 puerco! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, aquí me está disparando! ¡Júselo a ver! ¡Y, qué culeros! ¡Maten al puerco! ¡Órale, cabrón! ¡Tú puedes! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Me lleva a la concha! ¡A cuatro patas, señores! ¡Otra vez! ¡Gracias!